PNV y PSE han consensuado una nota para anunciar públicamente la reunión del lunes. Una reunión que va más allá de la fiscalidad y la lucha contra el fraude, que eran las dos cuestiones que centraban la ronda convocada por el PNV. Ahora la reunión abordará también medidas para reactivar el empleo y la reactivación económica, el sostenimiento de los servicios públicos y también una revisión del entramado institucional. Esta misma semana el PSE reclamaba acuerdos globales que incluyeran todos estos puntos. Además la nota anuncia la composición de la delegación Gelsale, los miembros del EBB Coldo Mediavilla, Joseba Urrecoechea y Pilar García de Salazar, además del portavoz parlamentario Joseba Eguibar. El PSE ya anunció el lunes que enviaría una delegación política del máximo nivel, los tres secretarios territoriales, junto con los miembros de la Ejecutiva Rodolfo Ares e Hidoya Mendía. Y en futuros encuentros podría sumarse además el secretario general Pachi López. Precisamente esta mañana en Radio Euskadi, López ha expresado la disposición de su partido a alcanzar acuerdos con el PNV y con el gobierno, aunque ha criticado a Lendakari. Es una cosa sorprendente también, ¿no? Lendakari no solo no planteó ninguna iniciativa ni ninguna propuesta, sino que deja en manos de otros la posibilidad de llegar a acuerdos. Lendakari lidera la política y lidera el país. No se parapeta detrás de las formaciones políticas para ver si estas son capaces de llegar a acuerdos, ¿no? El lunes se conocerá el alcance de este movimiento que protagonizan gelsales y socialistas porque anuncian foto y comparecencia al término del encuentro.